Si no se grabo Se grabo si Se grabo Ya no digo que no lo grabo Ya digo que no lo grabo Bueno me mire así ¿Estás grabando verdad? Ahora no estoy grabando nada Resultados del primer incendio Parece a Wolverine ¿Veo tu? Iba que si ya Vale Ten cuidado Iba por favor Dale No meetos que no quedarse también Dale Lesslie Goodnight Dale Dale Pero no meles tengo outfit para eso Ya, dale, espérate, ya, dale, espérate, 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 no te voy a pegar, no me va rápido, va, ya, dale, Ok, esto es malo, Ok, esto es malo, A ver, Dale, 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 Porque ahora estoy en el pasto, ahora es para el menor, Si quieres, hay otra en el pasto, Esto está lleno de vidrio, Vamos en el pasto, Probablemente respares mejor, Dale, a la última, Que va para el pasto, Brinca bien, Oh, por pocas terizas del poste, Dale esto, Más rapidito, Esta era antes suicida, Dale, Dale, Ok, estaba bueno, estaba bueno, Vamos al pasto, Mira, Esta bien, nena, Chabro, Ahí rodó feo, Julito, Ok, Y un comentario a la cámara, Por qué estás haciendo esto, Sanguini me está hecha, Sanguini, Ok, Ay, Esto es especial de Sanguini, Vamos a tratar de preparar un pavo a mi gente, Ay, Cabrón, Paro, Ya, Y Para el pasto, Se me olvidó cómo es el paso con esta cámara, Pues parado y vuelves a la otra, Gracias por ver el video.